buenos días cómo estamos bien pues me alegro muchísimo que todo el mundo esté bien bueno ante todo voy a a dejar un gran mensaje voy a hablar de una persona aunque yo aprecio muchísimo la cocina con carne con el carne 1969 1 bueno a esta muchacha o esta señora le han saqueado la cuenta y y bueno pues le han robado le han robado la cuenta le han quitado la cuenta una cosa de estas raras a ver cómo puede haber gente que puedan bueno hay gente de muchas maneras pero bueno una de estas que tú sabes que estás ahí muchas horas con tu canal haciendo tu canal que tienes tantísimos suscriptores que tienes tantas cosas ahí metidas y que venga una persona y que te lo robe así por las buenas bueno yo estoy muy enfadada la verdad me imagino cómo debe estar en carne porque es duro es duro que tú estés ahí trabajando y que te roben tu canal o te lo saqué no sé lo que lo han hecho pero bueno deciros que suscribiros que es una señora que es maravillosa cocina con en carne 1969 1 yo me lo tengo que apuntar todo porque no me acuerdo suscribiros y vamos a a levantar otra vez ese canal que tanto vale y que tanto ha luchado esa señora por ello vale en carne ánimos y para arriba nunca para abajo vale venga guapa un besito bueno ahora vamos a hacer una receta que voy a hacer una crema de calabaza ahora es el tiempo de las calabazas la calabaza va muy bien tiene una vitamina que va muy bien ahora no me diga que porque tengo que leerlo tengo que yo la verdad es que llevo un tiempo en que no leo nada no veo nada solamente es hacer cosas del canal y descansar descansar porque bueno pasó una mala época pasó una mala racha y tengo que descansar muchísimo para que yo pueda rendir aquí en mi canal vale bueno pues mira yo voy a hacer una crema de calabaza que ya la tengo aquí la olla preparada tengo la verdura preparada mirar ahí en el fondo donde tengo yo ya mis cositas preparada un momentito voy a ver un poquito de agua si no no puedo hablar bueno pues mira yo ya tengo aquí la olla esprey esto va a ser en un momento y vamos a cortar lo que es la calabaza hay una señora que me ha dicho pero muy seriamente así muy secamente me dijo que hacía mucho ruido con la tabla y con la cuchara de con la cuchara que hago mucho ruido y que bueno que me molestaba pues mire yo lo siento pero yo veo cocineros y cocineras que también lo hacen mira aquí lleva un poco de mantequilla y aceite que yo lo siento muchísimo pero que todo el mundo hace ruido y que esto esto no es un estudio esto no es una cocina estudio y aquí no aquí hay ruido aquí por mucho que yo intente tener un micrófono y poner toda es una casa normal ruido a lo mejor me ha olvidado la puerta a lo mejor pues la vecina se pondrá a cantar evitaré que no la escuchen ustedes pero es un piso normal una casa normal entonces hay ruido aunque no queramos hago ruido con los platos hago ruido con los cacharros y lo siento muchísimo señora lo siento bueno pues nada deciros que ha salido una youtube una youtube nueva nueva y que me encanta que me encanta que me encanta la verdad que cada día somos más las ramas de casa que hacemos youtube que nada que se acabó eso de estar cocinando y no enseñarlo bueno bueno Eva Bloch o Bloch adelante tu cana vale tu cana va a subir como la espuma como un día me dijeron eh ya ya lucha tu cana subirá de momento en siete meses yo tengo doce mil suscriptores habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste habrá gente que se aburra, habrá gente que no se aburra bueno, habrá gente de todas yo intento hacerlo a mi manera como yo soy no hay aquí no hay aquí no hay como se dice aquí no ni trampa ni cartón aquí todo es como yo lo hago lo evito porque yo no tengo vamos no tengo no sé cortar, pegar poner poner música ni poner a lento ni a suave ni nada vamos que yo no sé no sé y como no sé no puedo hacer nada más vale aquí no hay y nada la música de los cacharros y y la música vamos yo me pongo a cantar pero bueno de momento no que se irían ustedes todas no me escucharían no escucharían mis vídeos bueno que más deciros que más que más que más que más pues nada que hay gente maravillosa que hay gente muy maja que hay gente que se le necesita ayudar pues para que su cana suba y que ahora no me da importar la verdura me vamos a ir cortando la verdura aquí estoy poniendo yo la calabaza roja estoy poniendo zanahorias ya sabéis que tiene mucho ahí tengo que leerme a ver lo que tienen todos los alimentos sé que tiene propiedades muy buenas para la vista nosotros comemos muchas zanahorias porque nos encanta y pero tengo que leerlo la verdad es que tengo que hacerme chuletas porque me quedo muy atrás en la pasada bueno ahora estoy poniendo caragapú caragacina en el verde verde que te quiero verde pondremos una cebolla que es muy diurética y pondremos unas patatas para espesar el caldo vale pues vamos a poner todo esto lo vamos a poner a cocer y cuando esté cocido lo vamos a triturar a lo mejor le pondré quesitos o aceite de oliva no se vale dale y y nada deciros todo esto que estoy encantada de la vida bueno encantada de la vida no tengo días de todo no estoy encantada de la vida la vida me da muchas sorpresas y ya es hora de que la vida me deje un poco y que no me deje tantas sorpresas pero la verdad te da te da te da espero que lo de mi hijo se solucione porque tienen tres niñas a las que adoro a las que adoro y quiero que pues que se lo piensen bien y que se que hay cosas en la vida que todo el mundo tenemos pero que la vida no es fácil mirad que colorido tiene y ahora le voy a poner la sal voy a poner la sal y le voy a poner un poco de pimienta ahora le doy unas frutas y ya casi está y le voy a poner la tapa bueno le pondré el agua y la tapa para que cuesta estará muy poco rato porque esta olla es de las rápidas ya estará nada diez minutos y lo vamos a batir a pasar con la turmine mira yo le voy a poner agua y agua natural mirad y ahora pues la voy a tapar y la voy a tapar que cuesta pues mirad como digo unos diez minutos mirad como ha quedado todo bien cogido he tenido diez minutos y ahora le voy a poner un aceite aceite suave y no le voy a poner quesito ni nada lo voy a dejar así le voy a poner la nueve moscada y lo vamos a batir eh lo vamos a batir bueno mirad que crema de calabaza tiene una pinta esta riquísima esto por la noche al mediodía de primero yo haré esto de primero un tazón de esto que está riquísimo y no le voy a poner nada de pan ni nada porque aquí ya tiene consistencia así que pues mirad esta es la crema de calabaza no le he puesto quesito no le he puesto nada de que sea leche ni nada solamente lleva lo que es aceite y la mantequilla ¿eh? nada más no lleva nada de de cosas raras ¿vale? pues nada deciros que muchas gracias muchas gracias por estar aquí por verme por escucharme por escuchar mis cosas mis historias mi vida día a día y bueno deciros que que entréis al canal de de Encarni que lo tengo apuntado Encarni cocina con Encarni 1969-1 y que os suscribáis que la pobre lo está pasando mal porque ha perdido algo que que le ha costado mucho suerte ¿vale? y os te den muchos besitos y nada hasta la próxima receta